Voy a leer primero un texto de un libro inédito de poemas en prosa que se titula La máquina de las alegorías y después voy a pasar a leer algunos textos de los otros libros que tengo un poco abandonados en este festival y ya no ocupo más tiempo en introducciones se titula La quietud y el movimiento Falso maestro alojado en mi cuerpo, he leído de tu libro he lanzado mi flecha contra los metros y los años, contra las viejas aporías y al fin la he visto caer, clavada, vertical, como la semilla crecida de un árbol muerto En el arco tenso del camino, mi flecha no marca las horas Mi flecha atravesó el camino soplando su canto tardío La gravedad vencía, daba forma, mi flecha pasó entre medio, mi flecha no hizo puente entre vísera y corazón Corrí tras ella, sopló su canto apresurado a través del aire, a través de los objetos, devolviéndolos a mis ojos O aún más adentro, hasta gastar su brillante promesa Entre el principio y el fin, se clavó mi flecha ¿Por qué entonces, sentado aquí, sigo escuchando su vuelo? Del libro Sísifo en el norte Fui por la noche al muro, le dije Viejo guardián del mítico río, hazme compañía Vi crecer su doble sombra sobre el norte, separando un cuerpo de otro, un pensamiento de otro Protegiéndolos hasta secarlos entre sus venas de hierro retorcido Vi su extensa operatoria en dirección a la suma, de un lugar a otro De un tiempo a otro, de un movimiento a otro Lo vi cerrarse sobre nosotros para salvarnos de los otros Como un brazo más intenso que nos indica el único camino Un hombro circular, nuestra carga protectora Un sólido mantra contra la interminable recta de la desmesura Crecía sobre cada uno para extraer el día de la noche La verdad de la mentira, el amor del miedo Soñábamos estirarse su extensa letra hacia lo permanente Salvándonos de lo incierto Pero avanzó la noche sobre el muro Toqué su piedra para descubrir que era idéntica a la mía Y cuando a través de sus agujeros ya se oía el clamor de la ciudad En una helada gota, vi oxidarse un reflejo sobre las puntas del futuro Y para matizar un poco les voy contando que este libro Sísifo en el norte está ambientado en un pseudo diario de viaje simbólico De este arquetipo Sísifo Desde el Mediterráneo hasta el Báltico Como se habrán imaginado, el muro este es la ruina del muro de Berlín Y ahora Hubo un tiempo en que yo era un viejo elfo cargando mi lámpara de noche A través de las hojas, a la orilla de las palabras Y las palabras me parecían tan pesadas Y mi lámpara tan pesada Como una vieja hacha a punto de partir las hojas Así como se parte la primera capa de hielo de los grandes lagos Un solo paso en falso, uno solo En mi cuaderno de hoja blanca Quise dormir Pero un sueño tras otro se enfriaron hasta cumplirse Juntándose en una cáscara única Tan sólida y tan insuficiente para sostenerme Provoqué la risa de un vikingo Y es porque en vez de una lámpara Cargaba mi piedra Abuela de todas las imágenes Abuela boreal ¿Dónde te has perdido? Me quedé quieto Vi como todo se ensanchaba Hacia las tierras más ásperas Las que supo habitar mi padre Otra vez Mi pensamiento era uno con la montaña del norte Entero, claro y distinto en la escarpada mañana Claro y distinto Y yo ascendía por mi montaña Comprendiéndolo todo Para perderlo todo Mientras el cielo se cerraba sobre mí Con su triste blanco Moviendo sus nunca y sus siempres Y su otro lado escrito en griego Lengua muerta Cielo lento Otra lluvia Caían sobre mi piedra Hasta volverla más pesada Tanto como una pregunta La que no alimenta Una Que se derrite en centurias Pero sigue pesando Una para ir con ella Sosteniéndola Como la hormiga con su carozo de hielo Así mi piedra fue la montaña Y yo no ascendí sobre ella Sino que caminé por debajo Mi cielo estaba hecho de tierra Y yo descendía arqueado Siempre la misma ladera Clara y distinta Con sus raíces Con sus raíces Esas Las nunca crecidas Tan cercanas y blancas Con su duro corazón de nieve Con su otro lado Escrito en griego Y les voy a leer El texto que da Cierra este libro Se hacía tarde En el castillo de Santa Bárbara Pero era nuestra despedida De Alicante Era necesario pasearse Por sus terrazas enmohecidas Entrar a sus recintos Ahí donde se cruzaron moros Con cristianos Donde subieron los vigías De Lucentum Y antes que ellos Y aún presentes Los fantasmas De Cartago Ella se apartó de mí Cantando una extraña melodía Después hizo silencio ¿A quién escuchaba? Los cañones apuntaban a la nada A través de los agujeros Y frente al extremo de uno de ellos Sobre el muro derruido Se había recostado Una gaviota Paralizada Silenciosa Dime Desde el sur ¿Por qué no se movió Cuando nos acercamos A quién escuchaba? Y para cerrar Voy a leerles Un par de poemitas En prosa De esta plaqueta Siete maneras De decir tristeza Vórtice Dios Era un enorme agujero Por donde se perdía La última calle De esta ciudad Volaban y venían de él Algunas palabras mías Y de los otros Semejantes A mosquitos Que entran y salen Por una ventana abierta Yo era una rata Ojarasca Bolsas de nylon Afiches borrados Agua de las terrazas No estoy solo Me decía No estoy solo Flotaba hacia él Parado sobre un trozo De cartón Seguía un barco De papel blanco Iluminado por la luna Carga Yo era un ser pisado Pero no moría Yo quería vivir Si pudiera decir Luz y oscuridad Pero mi sustancia Se vertía Cercana Fría fue la superficie Avancé Lento y material Tan íntimo a ella Que nunca vi mi sombra Y a medida que mi cuerpo Quedaba sobre el camino Allí crecía el tiempo Un tiempo pisado Abierto Como una idea A la espera de su virtud Yo era Cada vez más Mi rastro Muchas gracias Bueno, buenas tardes